¡Hola! ¿Qué tal? Hablaremos hoy de la convocatoria hecha por el director técnico Osorio de la Selección Mexicana para jugar versus Islandia. Es un partido interesante después de tanto tiempo de la falta de participación de la Selección Mexicana donde ha llamado jugadores de experiencia, como el caso de Corona, como el caso de Talavera, Giovanni, Márquez, uno de los grandes referentes de la Selección. Pero destacar que hay muchos jóvenes, muchos jóvenes que ya han participado en la Selección Mexicana. Pero uno de los que me llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, es la participación y la convocatoria del joven Gallardo, que pertenece a la Universidad de México. Ha trabajado muy bien, es un zurdo natural que juega apretado a la raya, donde pocos quieren jugar ahí. Él es uno de ellos, lo hace en forma natural. Sabe que tiene que llegar al fondo y tirar el centro, sea por abajo o sea por arriba. Y también transmite una gran seguridad para los compañeros de él, para el centro delantero y para los que llegan de atrás en la posición de ataque. Porque él no cambia el perfil, él no se da vuelta y quiebra para tirarlo con el perfil cambiado. Él lo hace como va sobre la carrera. Sumamente implacable es ese tipo de centro, porque es el pase de la muerte. Antiguamente así se le llamaba. Jugar así es jugar fácil, es jugar simple. Él es un jugador hábil, es un jugador inteligente, es atrevido, le gusta encarador y lo hace todo muy simple. Por eso los grandes futbolistas en el mundo son los que han hecho las cosas más simples. No la complican para nada. Él tiene hoy la gran oportunidad en la selección mexicana como jugador mexicano. Porque los planteles están plagados de jugadores extranjeros y pocos mexicanos tienen la oportunidad de destacar. Él tiene clarito que él va a ser un grande, lo tiene en la cabecita. Él no tiene temor, él no tiene miedo. Él sabe lo que tiene que hacer, él juega simple, repito, como una y mil veces, con mucha simpleza. Así que esperemos que el chico Gallardo haga las cosas muy bien. Si es tomado en cuenta, si sean 5 minutos o 30 o 25 todo un partido. Porque a él le va a ir muy bien y le va a hacer mucho favor a la selección mexicana. Van a jugar él con tantos otros jóvenes para poder destacar, repito, frente a la situación adversa que tienen para poder competir. A lo mejor es un gran estímulo los jugadores extranjeros para que lo hagan destacar y desarrollarse como lo hace. Y lo hace muy bien en el equipo de la universidad. La confianza que le transmite su entrenador a Lensia es fundamental. Y la de su compañero de experiencia que tiene ahí. Y los jugadores de experiencia extranjeros que tiene ahí. Eso ayuda también. Yo no estoy criticando a los extranjeros. Que sean bienvenidos, pero que los jugadores mexicanos jóvenes sean tomados en cuenta. Un gran acierto del señor Rosario. Lo felicito. Que haya un jugador mexicano hoy como Gallardo en esa selección por primera vez. ¿Será su debut? Creo definitivamente que le va a ir muy bien. Juega como un hombre de mucha experiencia. Eso ha mostrado en el equipo donde está. Así que que le vaya muy bien. Que tenga mucho éxito. Que gane, que gane la selección. Porque sería ratificar que él fue bien elegido. Junto con el grupo de jugadores mexicanos que hoy integran esta plantilla. Así que esperamos lo mejor de Gallardo. Mucho éxito. Muchas gracias.